...donde permaneció hasta marzo del 2008. Posteriormente asumiría la conducción del Racing Club de Avellaneda, al cual salvaría del descenso. Un torneo más tarde dejaría su cargo tras perder tres partidos seguidos en el arranque del torneo, entre ellos el Clásico. Al momento asume la dirección técnica del Barcelona, contratado para la segunda etapa del torneo ecuatoriano de fútbol. Hay una puntualización muy pequeña que hacerle a esta nota, y es que Job ya estuvo en el país dirigiendo, o siendo asistente, perdón, de Rubén Darín Suá en el Barcelona. Es un hombre que conoce la casa por dentro, que no va a tener ningún problema de adaptación, como decía Francisco. Yo creo que eso le sirve, Rogelio, ¿no? Es un plus. Sí, es definitivo, es importantísimo, pero ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Los jugadores son otros, son otras épocas, son otras generaciones de futbolistas, pero conoce el medio, sabe que hay que jugar en la altura, sabe cuáles son los equipos complicados, sabe ante quién se juegan los Clásicos, ante quién no se puede perder. Pero lo más importante es que Juan Manuel Job es un hombre, que lo puedo decir con estas palabras, un tipo curtido, que sabe lo que es estar dentro de la candela, del fogón, de la olla, ¿verdad? Pelear contra la hinchada y ese tipo de cosas. Y hay algo interesante, que yo creo que vale la pena también detallarlo acá, es un hombre que trabaja con poco, como dijeron ustedes temprano. Sí, es verdad. Él no va a tener problemas de adaptación a un Barcelona que le faltan, un 10, un 8 y un delantero que la meta. Ya vamos a hablar del delantero que la meta porque está abierto el draft en México, ya vamos a hablar de aquello porque hay muy buenos candidatos para el Barcelona. Bueno, y hay que hablar también, seguramente hay un análisis, ha dicho, de 15 a 20 días va a ser el análisis de la plantilla para poder decidir a qué jugadores se va a traer, a qué extranjero se va a tener que llevar. Los puestos claros para reforzar. Exactamente, porque es necesario, Barcelona necesita soluciones y Racing es un equipo bravísimo, un equipo grande en Argentina, y por supuesto, vivir esa presión creo que ya es un dato más adicional para este técnico. Vamos a seguir viviendo el momento de Jop en el Barcelona, aterrizó el avión, llegó a Guayaquil y fue inmediatamente presentado en el estadio del Barcelona ante los medios de comunicación. Veamos. La expectativa por la llegada de un nuevo técnico del Barcelona, como siempre, provocó la atención de los periodistas. En medio de la aglomeración, Juan Manuel Jop, pudo decir unas cuantas palabras. Sabemos, la realidad es lo que pasa. Muy contento, fue tanto tiempo, muy feliz y bueno, y a trabajar mucho. Después, acompañado de directivos, fue trasladado al estadio Monumental. Allí, el presidente Eduardo Maruri explicó las razones de la contratación. Conoce perfectamente el medio, conoce el Ecuador, conoce el campeonato. Dos, conoce de Barcelona y su gloria. Tres, se ha convertido en un especialista en retos difíciles. Y en nuestra conversación, demostró desde el primer momento la voluntad y la valentía para encarar este reto. Y cuarto, se ajustaba al presupuesto del club. El entrenador argentino llega con su propio cuerpo técnico y firmó hasta el mes de diciembre. Me parece que es un reto lindo, esperemos, reitero, obviamente, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Seguramente va a ser así, y obviamente con la colaboración de negocio directivo, con el apoyo de Raúl, con los jugadores, con la afición. Juan Manuel Jop se convierte en el segundo técnico oficial del Barcelona en la temporada. José Vicente Ponce, Ecoavisa. Dos detallitos sueltos al canto, así como quien no quiere la cosa. No sé si ustedes se percataron. Pero esa acotación de lo traigo porque es barato y está al alcance del bolsillo de Barcelona me pareció de más. Ya lo incomodó al técnico. Ah, me trajiste porque soy barato, no porque soy bueno. Es lo que se estará preguntando seguramente yo. Pero, y lo segundo, Rogelio y Francisco, no sé hasta qué punto este hombre esté en condiciones de entrar ya de golpe a las grandes ligas, de dirigir el día sábado. Bueno, yo creo que tendrá que hacerlo. En todo caso, no creo que ya haya sido inscrito en la Federación Contraliana del Fútbol. No, puede hacerlo de las gradas. No, puede hacerlo de las gradas. Pero más que todo, lo que yo quiero preguntarme es si Juan Manuel Llopé dirá a jugadores, si le impondrán jugadores o si le dirán que tiene que trabajar con lo que está en el equipo. Bueno, esas dudas que se dejan a veces preocupan por lo que vimos con Floro, nos hacen dudar. Pero creo que tiene personalidad y aparte, creo que Flavio Perlaza es el que va a dirigir el partido. Flavio es el que ha estado trabajando. Debe ser lo justo, debe ser lo lógico que Flavio es el que dirige el fin de semana. Y que el profesor Llopé esté viendo y ya ir sacando conclusiones para lo que tendrá que hacer en el futuro. Muy bien, vamos a ir a un breve corte. Antes de decirles que Bruno Marioni lamentablemente fue ya contratado en el draft mexicano. Porque era uno de los candidatos que teníamos nosotros para ponérselo como nueve al Barcelona. Es un hombre caro. Y Pedro Quiñones tranquilo, ¿no? Se queda en el Santos y Saritama también tengo entendido que se va a quedar en Ecuador. Pero a Saritama lo están intentando también en el draft. Sí, pero ya se acabó el draft ahora. Entonces ya se queda en el Quito parece. Vamos al corte y estamos de vuelta ya mismo. No se vayan. Vamos a recomponer un poquito la figura en cuestión de dos minutos rápido toda la mesa. ¿Ustedes creen que Barcelona necesita un cinco, por ejemplo? Francisco. Yo me la busco y me la peleo más por el tema de un volante de ataque y un centro delantero. O dos volantes. Un mixto. Un volante mixto y un volante de ataque. No te desvíes del tema. No te desvíes del tema. No necesito un cinco. No. Eso me parece que con Fernando Hidalgo y con Carlos se lo puede más. ¿Sabes por qué lo digo, Rogelio? Porque se habla de Pedro Quiñones, se habla de Vera, el paraguayo que está por el América de México. Se habló de Castillo en un momento. Todos cinco volantes de primera línea. Mi pregunta es, ¿está el presupuesto de Barcelona listo para gastar en un jugador de ese nivel cuando tiene necesidades prioritarias como un 10 por izquierda, un 8 por derecha y un ariete que corre al frente? Yo creo que a Barcelona lo que le hace falta son futbolistas dinámicos, ¿verdad? Pero en otros puestos. En otras posiciones, sí. Porque es verdad, Carlos Hidalgo y Fernando Hidalgo son de los mejores volantes centrales que hay en el país. Efectivamente, ¿verdad? A Barcelona le hacen falta futbolistas por los costados. Futbolistas que tengan llegada hacia adelante, que puedan combinarse con los atacantes. Volantes de segunda línea. Que sus delanteros no tengan que salir hacia los costados, ¿verdad? Y retroceder. Exactamente. Y retroceder que cree fútbol, que habilita a los delanteros. O se siente muy partido lo que puede hacer Florentino, lo que puede hacer Palazzo, lo que puede hacer Minas. Este que cree opciones de gol constantemente. Yo creo que de mitad para atrás hay jugadores y elementos para manejarse. Tiene a uno, que es Raúl Román, pero desgraciadamente no lo vemos como un futbolista dinámico que puede abrirse por los costados, ¿verdad? Muchas veces recibe la pelota de espaldas al arco. Y eso es grave, grave para un futbolista. Vamos a hablar a propósito de todo lo que ha ocurrido en la era Maruri. Ya que estamos hablando de técnicos, hay muchos que se han ido. Y algunos que han durado tan solo. Atención a esta cantidad de tiempos. Seis meses. Lo cual en el fútbol es criminal por los costos que representa despedir a un profesional luego de seis meses de permanencia en una temporada que en Ecuador dura un año. Vamos a este resumen estadístico que tenemos para ustedes para refrescarles la memoria. La era de Eduardo Maruri en Barcelona empezó en noviembre del 2007. Y aunque prometió no repetir los errores de presidencias anteriores, lleva acumulados cuatro técnicos titulares y un interino en su mandato. Todo empezó en la temporada 2008 con la contratación del paraguayo Berugo Almeida, quien llegaba al ídolo del astillero luego de cumplir una excelente campaña en el Nacional de Quito. El paraguayo fue separado por bajo rendimiento por la Comisión de Fútbol en junio del 2008, aunque con la resistencia del presidente Maruri que lo respaldó hasta último momento. Inmediatamente Barcelona apuntó a otro técnico y el elegido fue el argentino Reinaldo Mostaza Merlo, quien llegaba el 13 de junio a Barcelona con el antecedente de haber sacado campeón a Racing luego de 35 años de sequía de éxito. El gaucho patentó en Barcelona un estilo de juego mezquino y sin brillo que obligó a la dirigencia a no renovar contrato al término del torneo en el mes de diciembre. En la temporada 2009, Barcelona encendió el mercado al contratar al español Benito Floro, que tenía como gran referencia haber dirigido en España al Real Madrid. Rápidamente el ibérico se abrió frentes con un sector de la prensa, que no vio con buenos ojos la alineación en el primer plantel de jóvenes sin experiencia en un proyecto denominado la renovación. Luego de malos resultados y de una caída estrepitosa en la tabla, donde en el momento ocupa el puesto 11 entre dos equipos, el español Floro es separado del Barcelona luego de seis meses de conducción. El promedio de permanencia en el banco de los técnicos que han pasado por Barcelona en la era Maruri es de seis meses. Esta serie de cambios, además de impedir patentar un estilo de juego al primer plantel, también le genera gastos al club por los altos valores por concepto de rescisión que tienen que cancelar a los profesionales separados. Ahora el técnico escogido es el argentino Juan Manuel Job, quien se quedó con el cargo luego de que los colombianos Luis Fernando Suárez y Hernán Darío Gómez desecharan la propuesta de Barcelona para conducirlo en el torneo nacional. Romulo Barcos, ecuavisa. Las gambetas, los goles, la pasión, la garra. Vívela en tu LCD Bravia de Sony, que te ofrece todo el color y alta definición para disfrutar de un juego increíble desde tu casa. He allí esta refresca memoria para quienes olvidan pronto detalles como estos que vale la pena refrescarlos. Algo que yo quiero conversarlo con mis compañeros es esta figura del gerente deportivo, del asesor, como quiera llamárselo, que fue también censurada por el presidente Maruri cuando dijo que él no necesitaba ese cargo en Barcelona y lo despidió a Morales. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Nos acordamos. ¿Y ahora el pago Noriega no está haciendo lo mismo? Lo dijimos el día de ayer, Romulo. Mira, que cuando estuvo Carlos Luis Morales, él comenzó con mucha viada, ¿verdad? Carlos Luis, por supuesto. Se le dio la potestad de tener una rueda de prensa, dar nombres, las posibilidades a quienes iban a fichar, pero de pronto como que no le gustó la directiva y le dijeron a Carlos Luis, ahí no más, ¿verdad? Ahora, yo lo decía el día de ayer, viene Raúl Noriega. Ojalá que Raúl Noriega realmente tenga pues el poder, no el poder, sino más bien el asesoramiento, decirle al presidente Maruri, queremos a estos jugadores, esto le hace falta al equipo.